Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al Tecnológico de Mérida, Campos Poniente. Para todos es un punto de tenerlos aquí, agradecemos su visita y esperamos que el proyecto que le vamos a sacar hoy a los de Juntino sea de productividad para él y agradecemos también la iniciativa de sembrar unos arboritos más en este Campos Poniente como parte de su programa de arboricación. Ok. Bienvenido al Tecnológico de Mérida, el sueldo a lo que hizo la presentación y la contribución de la parte que empezó a visitar el Tecnológico de Mérida, que es eso. Agradecemos mucho esta oportunidad que nos dan de visitarnos. Y que nosotros podamos más adelante hacer este recíproco y de visitarnos ustedes en Canadá. Y en esperanza que el papá me hagan su colaboración y que Rui pudiera ser fechosa de que se estudiamos y a Morial como nos visite. Pues adelante los chicos que van a aceptar y esperemos que sean los proveedores de las enseñanzas importantes. de Asilja, que va a haber la terminada de Asilja, y va a ser la mujer asusta de otro año. ¿Español? Ok, va bien. ¡Alicis! ¡Aplausos! Voy a precisar que tengo aquí, pues, dos personas índidas, es decir, mexicano, con una madre que vengua, no sé, madre mexicana y padre que vengua. Padre que vengua, con madre mexicana, Alex y Alex. Entonces, son mexicanos índidos, que le llamo yo. Angelina, pues, es rusa y habla sin idiomas, entonces, hablo sobre español bastante fluido, y creo que va a ser la diferencia. Ah, entonces... ¿Qué es la falsa? Somos sistemas, por si no sé, para nada. Y bueno, hay otras personas que sí entienden el sueño, pero bueno, no son todavía capaz de dar explicación. Así es. Así que vamos, chicos. Pues, buenas noches, tardes y anoches a todo el mundo de aquí. Estamos muy agradecidos de poder estar con ustedes aquí en México, en esta excelente oportunidad de mejorarnos, para nosotros como recién acabados de estudios y con gente tan maravillosa. Muchas gracias a usted por ayudarnos con sus conocimientos, muchos mejores que los de nuestra generación, al parecer, para poder poner un video en la pantalla. Para empezar, pues, lo que sí que nos hicimos en pantalla... ¿Cómo van a presentar el programa? Pues, vamos a presentar primero quién somos. Sí. Nos vamos a presentar a nuestros maestros que nos han acompañado. Y después vamos a escuchar, voy a describir muy brevemente, qué son, cuáles son los aspectos que más nos enfocamos, como el sitio web notablemente, y ciertos guías, para bien entender las dificultades de usar esas plataformas, esas plataformas que hoy en día para ser eficaz, con todo el mundo del internet. Entonces, primero, ese es nuestro objetivo, y como lo puedo mencionar. El objetivo del curso para nosotros era de ayudar al señor Chichi a hacer un desarrollo de su empresa, y de su asociación, y ponerle valor, lo que era su expertiza artesanal, y ponerlo, mostrarlo, pues, poder mostrarlo al mundo más bien, y más que lo que es, que nomás en la región de Icatlán, pero para fuera de México, también. Notablemente, con el sitio web, Instagram y el Facebook, de México. Somos tantos estudiantes, todos aquí en la izquierda de la clase, y señora María, y señora Erika. A ver, bajo el banco. Y aquí se llama el diagrama de banco, que es como un mini-contracto que hicimos entre nosotros, los 14 miembros, 15, perdón, miembros de los estudiantes, y todos los estudiantes de diferentes licenciaturas, algunos que tienen el certificado de comercio internacional, andabilidad, finanzas, y todos los estudiantes. Sí, también maestros para los maestros. Y nosotros, entonces, hicimos un contrato para hacer, es explicar qué oportunidades podíamos poner para el ensamble de trabajo. Entonces, cada quien participó, y estamos muy orgullosos de presentar el, entonces, el trabajo que les gusta. Bueno, ahora vamos a hablar del sitio web. Ya estaba hecho, pero nosotros añadimos casi 20 productos que traducimos en francés y en inglés, para que los clientes extranjeros puedan entender lo que ustedes están vendiendo. Había la lista de artesanos también, y añadimos un enlace web. También pongamos un par de fotos, muy nuevas fotos que tomamos. Aquí las mostramos de María del PN. ¿Esos son sus productos? ¿Son José? Sí, sí. No, pues no. Sí. Sí. Bueno, en este sitio web hay un lugar para su información de contacto. Lo pueden encontrar aquí. Y también un lugar donde pueden tener noticias. Nosotros queríamos crear una página Google Business, pero nos dimos cuenta que ya existía. Solamente queríamos preguntar por el nombre. ¿Ese nombre es el correcto o quieren que lo cambiamos por...? ¿Cuál es el nombre correcto que quiere don José? Para que aparezca. ¿Usted tiene asociación organizada? Sí. Sí, sí. Vamos a trabajar. Está como el título de la página. Exacto. Entonces, sería la autorización. Sí. Lo que hicimos es añadir un enlace para que la gente pueda acceder a su sitio web. También pongamos un par de fotos y comentarios. Sería interesante para ustedes pedir a sus clientes existentes para que también pongan un comentario y un par de estrellas, cinco estrellas. En lo cual no hay su producto, su industr, para que usted tenga una valorización de sus clientes. Entonces, para el sitio web preparamos un video que les vamos a mostrar al fin de la presentación, donde se pone en valor la de los maestros artesanos, su forma de preparar la madera y para que impresionar a los lectores que visitan a sitio web. También tener testimonios de gente muy satisfecha con sus compras o lo que les gustó de lo que producen. Tener que hacer contenidos. Eso, hoy en día, debido a muchas empresas, porque es una forma de mantener a la gente alerta. Cuando se están en sus celulares y deciden informaciones del web y buscan un cierto tipo de artículo, pues su sitio web con el tiempo va a estar añadido a lo que ellos andan buscando, sin que no estén necesariamente que la asociación de los artesanos de hidratán específicamente. Mejorar, mejoraciones en el FAT, en las FAT. Entonces, para poder, si los consumidores tienen preguntas o ciertos tipos de pedidos especiales, se los pueden pedir de la forma más sencilla posible y para ustedes también poder conectarse de la forma más simple con sus potenciales compradores. Y el título de Google, pues eso iba a ser humano. Me disculpen si ya fue mencionado en la representativa pasada. Para la representación de las redes sociales, pues es extremadamente útil porque les preparamos aquí un par de guías. Son guías para todos ustedes, el sitio web, el Instagram, el Facebook, para que sí en algún momento que los está usando o en algunas adversidades, pues tiene los recursos fáciles donde puede ir a ver con el Google, tutoriales o cualquier tipo de cosas que les permite tener más fluidez en sus actividades cuando está manejando sus diferentes plataformas para la asociación. Ese es el instructivo de cómo manejar esas redes que le proponen y que han hecho conmigo. Y sé cosas a veces que les pasa a todo el mundo, sé cosas que pasan a veces en las plataformas que son difíciles de entender, pues ahí hay varios ejemplos de cómo resolverlos. Mismo principio lo que acabo de mencionar, que lo voy a tener ahí en la presentación para cuando quieran visitarlo. Y para el Facebook es el mismo principio. Cómo entender bien cómo funciona esa publicidad, si quieres la publicidad de su cuenta de asociación, y cómo interactuar con sus seguidores de la forma más eficaz posible. Ahora, la cuestión de la estrategia para las redes sociales, pues de forma real, cuando lo ven así en la pantalla, no es muy claro y medio ordenado, pero todo eso está muy claro y muy bien presentado en esas hojitas. Entonces, pues no creo que es necesario pasar mucho tiempo, excepto mencionar que tenemos una vista que ya hicimos una búsqueda, de potenciales influencias, o gente que hace ese tipo de promoción para productos de su región, o de ciertos artículos, que si nunca quiere hacer una alianza de redes, o... Sí, también, sí, gracias, que mi compañera lo más mencionó, que también esa búsqueda fue echa para... hicimos esa búsqueda de los potenciales influenciadores, que ya tienen ese tipo de pasado de promocionar productos artesanales de la región de Yucatán, y que ellos mismos, muy seguidos, son muy seguidos mexicanos, pero también yucateos. Eso es un ejemplo de un video de desempaquetar. Entonces, son videos muy populares en TikTok, en YouTube, donde la gente, pues, muestra uno de sus productos, o cómo lo desempaquetan, y lo muestran y los usos de verdad, y cómo de bonito está. Para mostrarle una grande potencia de potenciales... potenciales, potenciales... potenciales consumidores, o gente que quiere... está buscando algo de utensilias de cocina, vasos, platos, o cosas para su... el 24 de diciembre, con los, pues, relacionados a Rosario. Ah, pues ahí está. Es el ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo. No me cuerdas. 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 No puedes ser eso. Es uno de ellos. O sea... No te cuerdas. O sea, No me cuerdas. O sea... Para hacer una visita a un taller, pues, por ejemplo, puede también usted mismo o quien sea, demostrarle a la gente en la nube, en el internet, lo que se ve, el trabajo de a diario como artesano y hablarle un poco de su cotidiano, mostrarle la tienda, mostrarle cómo es la vida en donde se producen todas esas obras de artes y todo lo que es material de cocina, por ejemplo. No podía hacer los videos cuando estaba en la consulta, pero no se menciona, disculpe, no. No disculpe. ¿Este video es el final, no? ¿Este video? ¿A la play? No, 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 no. No, no. No hay torches. No hay torches. ¿Qué es la tarjeta de sonido? Ya está. Ya está. La tarjeta de sonido. ¿Va a estar acá? Tiene la opción de que se reproduzca el sonido en la pantalla. A ver, ¿cuánto es? Ah, no, no. Ah, no, no. Muchísimas gracias. Que se vea solamente el dedo y no eso. Los señores de este lado, los señores de este lado, los señores de este lado, los señores van a comprar al principio. A ver, ¿qué es lo que se vea? A ver. A ver. A ver. ¿Por qué? A ver. Eso es lo que es lo que se vea. ¡Suscríbete! 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 Lo interesante es hacer esos tipos de estatuas de abrir un plato de la cocina y demostrar cada paso pero no en muy largo unos segundos de cada diferentes etapas de la preparación puede ser muy interesante para los seguidores que los relajen fue demostrado por varios estudios que en la cuestión de psicología a la gente le gusta ver videos donde las cosas se están fabricando pero de paso acelerado y a la vez donde se ve como el cuchillo está sobre la madera y eso relaja la mente a la gente le gusta ver eso en su celular con la musicita es muy importante y aquí está un accesorio que fue la cogería también yo pienso que si parte un poquito de esas cosas se ve padre y hay muchas cosas muy padres que se pueden firmar con lo que yo vi personalmente y mis compañeros que me comentaron en su fabrica entonces yo pienso en particular en enfocarse en hacer ese tipo de videos y ya está en línea desde la cuenta es cuestión de cuando la gente le gusta y como es una zona del mundo muy turística más se desarrolla followers o compradores del extranjero que les va a gustar apoyar este tipo de arte artesanal pues cuando sube la cantidad de followers muy rápido tiene el potencial de llamarle la atención a otros potenciales compradores y no más de México la página Facebook es la misma idea aunque hoy en día la página Facebook tiene más atachón con unas generaciones más de edad Instagram les permite tener generaciones más jóvenes pero como va a estar en las dos Facebook y también Instagram pues va a tener a todos y este es otro video ah si, entonces como podemos y el resultado de todo el trabajo del equipo se finalizó en un video o promocional para entonces enseñar y valorizar el arte que ustedes procuraron más haciendo entonces estos objetos de manera independiente ¿Puedes hablar de las fichas? ah si, y también le imprimimos un tipo de registro donde tiene puede registrar por fecha su inventario entonces cada producto que hizo cada producto que vio y también la relación de sus ventas y ver cuáles que se venden más frecuente el modelo que más pida irlo identificando para que sea el que va a utilizar para las redes y hay una parte que se usa más para la contabilidad entonces que tanto le costó para que se mantenga la contabilidad para que se mantenga la contabilidad y cuáles fueron dos ingresos finales exactamente entonces para que ustedes todos nos ilusionaron hoy eh jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja muchas gracias muchas gracias bueno si gracias si gracias ah si si están pasando el video ¿tienen alguna pregunta quizás? de aquí en México les decimos la segunda quizás quizás los secundinos que si tienen alguna pregunta una vez la pregunta así que pregunte no si este está bien voy a hacer me parece interesante no si yo no digo la pregunta que queríamos que queríamos la segunda quizás quizás es está va leerlo y va a leerlo y va a leerlo y va a leerlo y va a leerlo de una semana que el curso hay que ir disponible alor a pre-aguarlo y de alguna cosa que se va a pagar que que lo hagan consulte a ir a que es que no puede estar aquí Entonces, usted sabe que puede venir al hotel o hablarme y entonces ya nos ayudamos con una cita para que los estudiantes puedan clarificarle más o en qué, cuál es la manera en que le podemos ayudar más. Sí, eso es. Sí, pues eso es lo que a nosotros nos parece, ahora, qué es lo que usted cree que sería necesario y de acuerdo a lo que usted vive cotidianamente. Esa es una mirada extranjera como turistas al comprar esto. Entonces, está pensado conforme a esto, como lo ve un cliente extranjero que visita Yucatán y que se encuentra con una pieza así. Esa es la manera en que ellos han hecho este trabajo. Pero también es importante que usted en un momento diga, mirá, a mí me gustaría lo que yo veo, integrar un poco su visión local. ¿Qué más podemos agregar según lo que usted vive en el cotidiano? Lo que nos preocupó es extranjero. ¿Los estamos ahí? ¿Están listos? Ahí está usted. A ver, ¿cómo haces? No, no es un presidente. ¿Dicen francés? No, no, no. Hablan francés-ingles. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. a la madera en el 2008 y desde entonces decidimos agruparnos con una asociación para cubrir los proyectos de los proyectos. Y una pieza compleja, ¿cuánto tiempo le puede tomar para tu pezada? Depende de la pieza, la pieza por ejemplo es por la taqueta, puede ser terminado, simplemente terminado, 3, 4, 1, pero el pieza sería un bien pedido. ¿Y con qué tipo de madera y de pieza trabaja? Trabajo de distintas casas en madera, actualmente estamos trabajando en madera y encontramos esquíos que ya se suman, que es el aborto de la reforestación, y hay los enciendos de prioridad, van a tener revisión de los forestales, por lo cual se habitan. ¿Y a quién venden la madera o la pieza de la pieza? ¿Y a quiénes son sus clientes? Tenemos clientes que tienen directo para asuntos personales, o tenemos comercializadoras de trabajo, técnicas, establantes y distintas. ¿Y a quiénes son sus clientes? ¿Y es para confirmar? ¿Son cuatro o cinco? Ok, por eso. Gracias. Sí, son activos. Son activos de la comunidad. No ocurre que no son de este, pero la pandemia son los otros. Son todos los recursos locales. Sí, sí, son de este estado. Ok, gracias. Gracias. Gracias, y espero que ustedes tengan un buen momento para esta presentación. Gracias. Gracias. ¡Gracias!